La Corporación Yariguíes, a través de su vocero Oscar Zampallo, ha rechazado el atentado con explosivos ocurrida la noche del domingo contra la infraestructura petrolera del proyecto Las Irinfantas en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Rechazamos el atentado, según lo manifiesta Ecopetrol, que sufrió la infraestructura petrolera del corregimiento del centro, donde se ubica el campo Las Irinfantas. Rechazamos y condenamos la afectación a la naturaleza generada en ese atentado, en la cual se impactaron suelos, se impactaron árboles y se impactó el aire, generando allí una situación bien compleja. Para Zampallo y la ONG, que representan, no hay justificación para que revivan momentos como los que se dieron ya con el llamado cartel de la gasolina. Nuevamente llamamos a la comunidad del corregimiento del centro, a los habitantes y pobladores del Magdalena Medio, para hacer visible esta situación. No podemos permitir que la infraestructura petrolera en esta región vuelva a ser sometida a este tipo de hechos, como lo vivimos durante el reinado del cartel de la gasolina, donde se impactaban y se generaban afectaciones. Pidió la Corporación Yareguí es una investigación a fondo en lo que tiene que ver con estos atentados a las autoridades competentes.